Estas fueron las telenovelas que fracasaron rotundamente este 2021. Las telenovelas son una fórmula probada para las televisoras de México y Estados Unidos, pero a pesar de que es un producto a prueba de fallos, de vez en cuando las cosas se le salen de control, como estos cinco melodramas que fracasaron rotundamente durante este 2021. Protagonizada por el eterno Gabriel Soto y la entonces desconocida Fátima Molina, la telenovela Te Acuerdas de Mí fue uno de los chascos que se llevó Televisa en este año, debido a que nunca logró levantar la audiencia a pesar de que le dieron el horario estelar del Canal de las Estrellas. Tan desesperados estaban por los números que la productora Carmen Armendariz armó un gran escándalo al señalar que había discriminación en contra de su protagonista, Fátima Molina, por no ser tan agraciada. Argumentos que no levantaron mucho el rating, pero impidieron que fuera movida de horario, tras el temor de los ejecutivos de ser señalados de clasistas. Algo parecido sucedió con la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, cuyos protagonistas fueron Irán Castillo y Daniel Arenas. Por más promoción y paciencia que le dieron al melodrama, nada más las cosas no funcionaron desde un inicio y lo que la llevó a ubicarla como la producción con más bajo rating en comparación a sus similares. Habrá sido por la tibieza de Irán Castillo o la flojera que da ver a Daniel Arenas por la pantalla, pero lo cierto es que Televisa se dio la arrepentida de su vida al continuar con el proyecto, donde todos ya deseaban que la pesadilla acabara lo antes posible para no seguir perdiendo dinero. Pero si de espilfarrar se trata, ahí el campeón es Telemundo, pues durante este 2021 hizo grandes contrataciones y producciones que dejaron mucho que desear, como fue el caso de Bárbara de Regil, que acabó confirmando que ella es muy buena para el fitness, pero pésima para la actuación. Protagonizando la telenovela Parientes a la Fuerza, Bárbara de Regil junto a Guy Ecker hicieron que todo se fuera al diablo desde la segunda semana de su estreno. Cuando el público hispanoparlante radicado en Estados Unidos se dio cuenta que la producción era una porquería y lo que obligó a Telemundo a cambiarla de horario para después sacarla del aire. Por su parte, mil veces se lo dijeron a Pedro Fernández para que no aceptara el papel de Malverde, pero su ambición pudo más. Ante la caída estrepitosa del rating, se llamó al rescate a Rafael Amaya, pero el resultado fue peor, al grado de que la fallida telenovela es la peor en audiencia que ha tenido Telemundo en los últimos cinco años. Y es que desde un inicio todo pintaba para mal, pues Fernando Colunga como Ariadne Díaz renunciaron a la producción debido al desastre de organización que traían, y a pesar de todo ello, el ingenuo de Pedro Fernández acabó aceptando el protagónico, el cual ahora se da de topes, pues tal fracasote no podrá quitárselo dentro de un buen rato. Finalmente, dando prueba de que este año no fue bueno para Telemundo, la nueva versión de café con aroma de mujer le trajo otro duro descalabro a la televisora. Protagonizada por Carmen Villalobos y William Levy, ambos cobraron un dineral y al final no lograron desquitar lo que se les dio en billetes verdes. Tan mal se pusieron las cosas en café con aroma de mujer que de milagro no hubo movida de horario original, pero lo que no se pudo ocultar es que William Levy ya no es el galán de telenovelas de antes, como también fue evidente que las mejores épocas como actriz para Carmen Villalobos ya pasaron.